Niños del CKD trabajarán de boleros en la Plaza de Fundadores. En un proyecto entre el DIF Municipal y el CKD número 3, iniciarán con 12 estudiantes, manifestó el supervisor de la Zona Escolar 04 de Educación Especial, Efren Hernández Flores. Pues ahorita estamos en puerta, tenemos un proyecto de ubicar un par de niños en un cajón de boliar ahí en la plaza. Estamos trabajando ese proyecto en coordinación con la doctora Fabiola, la presidenta del DIF. Y la verdad, vamos ya bien encaminados, estamos trabajando con todos los niños y vamos a seleccionar a los mejores para poder ofrecer al público un trabajo de calidad. Y aparte los niños, los jóvenes que estamos ahí más que nada trabajando para que se superen y se integren a la vida laboral, entreguen un trabajo de calidad. Efectivamente, por ahí tenemos dos talleres, manualidades y tenemos carpintería. En cada uno de ellos se está haciendo lo posible porque no nada más estén terminando esos trabajos, sino que los inicien, los construyan por sí mismos y realicen un trabajo ya terminado. Uno de ellos, por ejemplo, estamos terminando por ahí lo que son recuadros, los que son, este, se está trabajando con unas láminas por ahí de tejado, las cuales se están haciendo pinturas muy bonitas y se está tratando de ubicar un lugar, un espacio por ahí en la placita de San Juan, para que pongan a la venta al público todos los trabajos que ellos realizan. Dijo que desafortunadamente en este municipio hay gente que por vergüenza esconde a los niños con discapacidad. Efectivamente, pues aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los papás que tienen por ahí a sus niños, que incluso, volvemos a repetirlo, los tienen escondidos, los tienen algunos de ellos, desgraciadamente nos damos cuenta que hacen lo contrario, lucran con ellos, los vemos por ahí en la plaza donde están pidiendo limosna, tirados en el piso, la verdad eso no es lo más legal, desgraciadamente nadie, nadie hace nada, nuestras autoridades deberían de poner un alto a esos padres que lucran con esas criaturas.